Esta es una situación que nosotros venimos viviendo hace bastante tiempo. Esto de las entraderas o personas que incluso en este último tiempo se han registrado, como bien vos decís, por las cámaras, entran a los domicilios con la gente estando adentro. Ya se vuelve una situación un poco más peligrosa porque ya no tienen miedo de entrar cuando uno está en el domicilio. Si bien es cierto que quedan registradas en las cámaras, lamentablemente las cámaras sirven últimamente para que veamos cómo entran a robar y nada más. Nosotros hace tiempo, hace mucho tiempo ya que venimos trabajando en este tema de la seguridad y hemos solicitado cosas muy puntuales porque tenemos detectado esto que vos decís, por dónde entran, que es por la zona del río, por atrás donde es la manzana 100, la famosa manzana 100, que en teoría iba a ser un parque botánico que se iba a poner en valor. Hemos solicitado iluminación para ese sector porque además colinda con la escuela técnica, un lugar donde permanentemente estamos registrando hechos de inseguridad, pero lamentablemente no tenemos respuesta, no tenemos respuesta en cuanto a contar con herramientas y con elementos para poder trabajar en la prevención. Y lo que hacemos es esto, registrar más hechos, más hechos. La policía, si bien viene, el hecho ya ocurrió cuando la policía llegó y es muy difícil que se resuelva, queda como ahí medio en la nada. La verdad que estamos asustados porque cada vez ocurren con mayor frecuencia. O sea, los vecinos por todas estas herramientas que autogestionan, porque pagan, pagan las cámaras de seguridad o pagan estos sistemas de seguridad, logran de alguna manera obtener datos que serían útiles a una investigación, pero que hasta ahora no tienen resultados. O sea, ustedes saben por dónde vienen, de dónde provienen, qué circuito utilizan, qué es lo que está mal para poder ahí armar un dispositivo, algún operativo, pero nada de esto pasa en definitiva. Ustedes es como que les dan el diagnóstico a las fuerzas de seguridad, pero no hay nada de las fuerzas de seguridad como para que realmente desalienten los robos. Mira, la realidad es que nosotros venimos trabajando hace tiempo, hemos tenido reuniones con la gente de relaciones con la comunidad, con los concejales, hemos tenido reuniones con el Ministerio Público de la Acusación y el Ministerio de Seguridad. Incluso se ha firmado un convenio de colaboración con ellos para poder abordar este tipo de problemática de manera más responsable, más presente. Pero la realidad es que ante los pedidos puntuales, nosotros tenemos el diagnóstico, tenemos detectado qué es lo que pasa y tenemos detectado también que, por ejemplo, el personal de seguridad que tenemos, la policía, el centro de gestión que se llama, bajo la viña, que es el responsable, el que se ocupa de las tareas de prevención, no tiene personal para poder realizar las tareas que le son encomendadas de manera correcta. Entonces hemos solicitado que le asignen vehículos y que le asignen personal para que puedan hacer su trabajo porque la zona que tienen para cubrir es demasiado amplia. Y esto que te cuento lleva más de dos años, un año, y reiterar los pedidos, pero esto no ocurre. No ocurre. No le mandan más personal, no le mandan más vehículos. Lo mismo la comisaría 50, que es la de Campo Verde, de la que dependemos nosotros bajo la viña. Lo mismo, o no tienen personal o no tienen vehículos para poder realizar las tareas. Entonces, detectada dónde está la problemática, detectada cuáles son las falencias que tenemos, informadas esas falencias, no logramos avanzar en ese sentido. ¿Qué es lo que sucede? Empiezan los hechos de inseguridad, se incrementan, hacemos la denuncia pública, pedimos reunión, vienen durante un tiempo, como que se instalan, instalan esas carpas que arman con operativo, pero dura una semana y después se diluye todo. Entonces, es como espasmódico, empieza, se calma y vuelve, se calma y vuelve. Es cíclico, es cíclico, pero no da una respuesta que es la que están esperando los vecinos, que paren los robos. Hablando de cantidad de robos, ¿tienen algún registro de, por ejemplo, en una semana cuántos hechos delictivos se cometen? Mirá, tenemos dos situaciones. En la última semana, por lo menos, hemos registrado cinco o seis hechos de este tipo. ¿Y qué hacemos nosotros? Desde el centro vecinal le pedimos a los vecinos que, por favor, denuncien. Denuncien el hecho, por más mínimo que parezca, porque eso hace que las estadísticas sean correctas y que se pueda trabajar en lo que se llama el mapa del delito de manera más eficiente. Pero también tenés esta situación de que vos vas a hacer la denuncia y estás tres horas en la comisaría, y la verdad que resulta una incomodidad para que después, ¿qué hay en la creencia de la gente? Para que después no se resuelva, para que después finalmente no pase nada. Mirá, ¿te acordarás el hecho este de el perro que fue baleado hace un tiempo acá en Bajo de la Viña? Con lo que esto significa, porque un perro con un balazo en la cabeza significa que hay alguien que anda con un arma de fuego a las 10 de la mañana por tu barrio. Lo hemos denunciado, hemos solicitado que se investigue. Hasta hoy no sabemos qué pasó con eso. Entonces, trabajar seriamente. Nosotros como vecinos queremos colaborar en que se trabaje en la prevención. No queremos vivir más este tipo de hechos. Y, por supuesto, colaborar en todo lo que sea necesario con las autoridades. Pero necesitamos una vuelta, que es la que no estamos teniendo en este momento. ¿Y qué piensan cuando ven que en las movilizaciones de las organizaciones sociales, donde no suelen ocurrir hechos violentos, donde no hay destrozos? En general son manifestaciones que llevan sus carteles, están un rato en Plaza Belgrano y después se van a sus lugares de origen. Pero la cantidad de policía que utilizan allí, la cantidad de personal que afectan para esas tareas o para sacar fotos y para hacer un seguimiento de cada uno de los dirigentes, ¿qué analizan ustedes cuando ven eso, esa cantidad tan importante de efectivos en los alrededores de Casa de Gobierno? Mira, yo creo que hay que tomar decisiones de fondo en ese sentido, que las políticas de seguridad tienen que mirar a donde tienen que mirar. Digamos, usar la policía para hacer esta inteligencia en las movilizaciones para ver qué hace cada uno y es un poco desperdiciar los pocos recursos que tenemos. Si bien sé que se están haciendo algunas tareas como para que las fuerzas policiales vayan creciendo y demás, también entiendo, y me pasa lo mismo cuando veo que hay cinco policías que podrían estar en la calle haciendo su tarea y están haciendo tareas administrativas atrás del escritorio. Esto nosotros ya lo hemos planteado. Digamos, creo que hay que tomar decisiones serias, entender que lo que está pasando, si no se previene y si no se actúa, se va a ir de las manos y que las fuerzas policiales tienen que hacer la tarea para la cual están preparados. Tal cual, tal cual. Me parece que es un poco reordenar todo esto, tomar en serio lo que está pasando y ver cómo hacer para que con los recursos que tenemos sea efectiva la tarea que hay que realizar. Y entender que la seguridad es un servicio, es una obligación del Estado prestarles. Es un derecho que tenemos los ciudadanos de vivir seguros y tranquilos en el lugar que vivimos. Y no estar como estamos, teniendo que enrejarnos, poniendo cámaras que sirven para nada, para después recordar qué fue lo que pasó, pero no para mucho más, cuando se invierten y se ha gastado no sé qué cantidad de dinero en 600 cámaras, de las cuales funcionan nueve. con un sistema que a lo mejor todavía no está apto, que cuando va a estar apto ya queda desactualizado en cuanto a la tecnología. Creo que hay que tomar en serio la cuestión de la seguridad y trabajar en ese sentido. Ahora, hay algunas declaraciones que ha hecho Luis Martín en torno a que algunos hechos de inseguridad suelen ser exagerados por parte de algunos medios. Ustedes que son víctimas constantemente, ¿qué responden a eso? Mira, yo creo que a veces tenés que estar, ¿no?, para decir cuán exagerado es la descripción. Yo creo que también es exagerada la descripción que ellos hacen de las políticas que aplican o de las cosas que hacen. El otro día una vecina mía que tiene una niña menor con una discapacidad y que convive con enfermeras, digamos, para que la ayuden a cuidar. Se dio con la situación de que un hombre le prendió la luz y entró al cuarto, no saben cómo ni por dónde. Por suerte no pasó nada. El hombre se fue cuando vio que había gente, pero, digamos, podría haber sido una cosa espantosa. Claro, tal cual. Si exageramos en cuanto a la descripción de los hechos que suceden, bueno, veamos también si no se exagera en cuanto al despliegue y a las declaraciones que se hacen respecto de las políticas que se aplican cuando todos sabemos que eso no es verdad. Entonces, esto que te digo hace un ratito, tomemos en serio lo que está pasando, trabajemos realmente en conjunto y que si cada uno hace un poco de lo que tiene que hacer, yo creo que las cosas podrían funcionar. Muy bien, Virginia, te agradecemos como siempre la diferencia para nuestro medio. Vamos a estar atentos a ver si algo cambia también allí en bajo la viña y se pueden implementar algunas de las ideas que además sabemos que ustedes se han acercado como hacer circuitos seguros, dotar de mayor iluminación algunos tramos, bueno, hacer o poner en práctica algunas ideas que sé que han elevado incluso a las autoridades. Te agradecemos. Así es. No, muchas gracias a ustedes. Así es. Siempre nosotros tratando de colaborar, planteando ante las autoridades que correspondan lo que creemos que hay que hacer, pero también necesitamos que ese compromiso que dicen que tienen lo lleven adelante en hechos concretos. Muchas gracias a ustedes por ayudarnos a visibilizar esto y por estar siempre informándonos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!